Durante el periodo vacacional de invierno, el número de accidentes en el hogar tiende a incrementarse debido a la mayor estancia de los pequeños. Datos aportados por la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca durante el cierre del año 2016 fueron atendidos en el Hospital de Oaxaca de Juárez 142 infantes. Las principales lesiones fueron provocadas por caídas, heridas cortantes provocados por objetos punzocortantes, intoxicaciones y envenenamientos por consumo de productos químicos. Así lo detalló Moisés Santiago Robles, coordinador local de socorros de la Cruz Roja Delegación Oaxaca. Tenemos un repunte en el hospital propio de Cruz Roja, donde se habla de que hay un incremento de niños que llegan traídos por sus padres a causa de alguna lesión originada por algún accidente en casa. La mayoría son caídas, heridas cortantes por algún objeto punzocortante y en algunos casos envenenamientos o intoxicaciones por algún tipo de producto químico. A nivel hospitalario se manejaron aproximadamente 142 atenciones, lo que fue todo el mes de diciembre y parte de enero de 2016-2017. Esperamos que este año sean menores los números, todo depende de la cultura de prevención y precaución de los papás y también la cultura de la atención de los niños, los mismos niños, en que tienen el sistema de precauciones en casa. El uso de los números de emergencia también es un tema bastante importante, ya que durante esta temporada de vacaciones, pues al niño al estar en casa sin hacer o sin tener mucho que hacer, le estar usando los números de emergencia como broma, como juego, también se incrementa. Afortunadamente a nivel Cruz Roja ya ha dividido mucho porque ya no tenemos números de emergencia gratuitos, pero a nivel 911 se les incrementa mucho también la llamada de broma derivado de esto. La mejor recomendación durante este periodo vacacional es no dejar sin una supervisión a los niños menores de 5 años, evitar que jueguen con objetos punzocortantes, no dejar líquidos tóxicos al alcance de los infantes y vigilar que no utilicen el teléfono del hogar para realizar las famosas llamadas bromas a los números de emergencia. Aquí la recomendación es tener siempre a los niños a la vista, si hay balcones, azoteas, tener estos lugares con acceso restringido, ya sea bajo llave, portón, puerta, reja y todos los productos químicos como solventes, como limpiadores, tenerlos bajo llave, un lugar alto donde el niño no puede accesar para evitar que sufra algún tipo de accidente. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.